El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ofrece declaraciones sobre su visita al país en medio de una agenda de diálogo entre el gobierno y la oposición. Hoy hemos mantenido una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional y con representantes de la Mesa para la Unidad Democrática. Quiero, ante todo, destacar y agradecer el tono, el contenido y la seriedad de ambos impuestos. Nuestro objetivo es muy claro, es poner en marcha, intentar un proceso de diálogo nacional con el gobierno. Y debo decir que tanto el presidente Maduro como el presidente de la Asamblea y los representantes de la Mesa para la Unidad Democrática han expresado su voluntad de diálogo. Gracias. 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 Gracias.